¡Ahhh! ¡María! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡María! Y cuando esté infiltrado en el cabañal, caeré de seguridad. Irás escoltado desde la distancia por un soldado de fuerzas especiales. ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¿Y aún está agarrado? ¡Oh, mi amada! ¡Al fin pude sortear a los guardianes del castillo! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me querrás, mi amado príncipe? ¡Yo ya estoy más muerta que viva! Pero dicen que el amor es inmortal... ¡Oh, maldición! ¿Qué has hecho con la princesa siervo al diablo? ¡Ah! ¡La princesa soy yo, idiota! ¡Atrás, monstruo! ¡O acabaré con tu vida! ¡No! ¡Acaba con mi muerte! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Podremos estar juntos para toda la eternidad! ¡Nuestro amor logrará burlar a la muerte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues la verdad que nunca me habían besado así! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Buenos días. ¿Has tenido suerte? Parece que no estás infectado. No te preocupes, aquí te vamos a cuidar. Mi nombre es Lilith. Estaré aquí para lo que quieras. Las ataduras son fuertes. No te molestes. ¿Qué? ¡Solteu-me! ¡Cabrón, solteu-me! ¡Que yo me agobie! Tranquilo. No te preocupes. No saben si estamos infectados. Pero si en 48 horas seguimos siendo humanos, nos sueltan. Hostia puta. ¿Pero que tú sabes dónde estamos? Creo que en la huerta de Alboraya. No sé. Me llamo Laura. Ricky. Hola. Ya sabes que tienes que obedecer absolutamente todas al cego. Que sí, Lourdes, que sí, que va a salir bien. No te preocupes. No me falles. Es muy importante, Roberto. No soy Roberto. Ahora soy Robi. Muy bien. ¡Abriendo puertas! Hola. ¿Qué tal? ¡Cubierda, David! ¿Quieres que te diga la verdad? Me pareces un gilipollas, un trepa y un lameculo. Si estos se tramparan tus tripas, me partiría el culo. Pero soy un profesional. Mi deber es protegerte. Te daría mi vida por ti si fuera necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Primates, quiero ser purezas. Primates, rompiendo con sus mierdas. Primates, haciendo la mierda. Primates, solo primates. Primates, primates. Primates, primates. Primates, primates, un saludo final. Primates, un saludo... Primates,Save, Ciano . ¡Gracias! ¿Qué tal? Muy mala cosa. Bueno, me solo parece un parellotón. Vete, tranquilo, si quieres. Ya me he quedado yo. ¿Te has hecho el antídot? No, yo voy. Féste lo, no me voy a sacar las pastas. Voy, voy, voy. Voy ya. Vale, pues yo me voy a ir al baile, que tengo que escaliqueños, ¿vale? Muy bien. Adiós. ¿Y yo me podría ir a vivir con vosotros? Claro, no, no. Si yo acnia de sobra. Si vos pa' comenzar os fem un puestet a ma casa. Bueno, mi gente es también y Maclet. Con una temporadita en la playa. Eso es malo, eso es de lujo. ¿Vivís todos juntos? No, qué va. Desde la resistencia me lo juntamos a la escuela del caballero. Y después cada uno está sacada. Aquí no hay, también intentamos buscarle una. Qué guay. Buenas noticias. Han pasado 48 horas, estás limpia. Che, qué bueno. Libertad. Aunque estaba yo aquí a gustito con Ricky. Espero no interrumpir nada, ¿eh? Chiquet, no patiu que yo os asegur que no estic infectat. De ser un ratet ensolten. Claro que sí, solo que esto es un protocolo. Vente por aquí, guapa. ¿Ahora vengo? Así estic, no em moveré. Vamos. Pasa. Vamos. Pasa. El equipo ya está introducido en el cabañal. Ahora solo hay que encontrar el modo de infiltrarse. Volvemos a estar en el cabañal. Y esta vez va a ser definitivo. Ahora tenemos que ir por separados. Busca algún superviviente. ¡Jopón! Aquí tienes el micro y las baterías. Que no te las encuentren. No. ¡Eh! ¡Mierda! Ya nos han jodido, nos han pillado juntos. Vámonos al búnker. No, no. La misión no va a fracasar. Nos lo irás a matar, ¿verdad? Yo no. ¡Hola! Salgo de la cabañal, ¿cómo estás? Venga, rápido, rápido. Busca algún superviviente. Yo te vigilo desde lejos. El conjo en la cama del bar. Uah! Yaaa! ¡Viva!! ¡Viva! ¡Viva a través! Derešíle, ¿verdad? ... ¡Viva a través de la canonda...? ¡Viva a través de las páranas! ¡Viva a través de las vuadras! ... Lilith Mírame a los ojos Mírame a los ojos y siéntete satisfecha Por lo que está a punto de sucederte Ya que tu sangre Ha de ser en net al calimente Lo más oscuro de nuestras impías almas Por eso perro la humana Dispunta a morir Alimaña Cumple con tu cometido ¡No! ¡Hijo de puta! Maestro Hermanos y hermanas La lloría y el odio Y aquí la sangre Y aquí el camino He aquí El poder ¡Que tiembre la humanidad! ¡Que tiembre esta decadente civilización! Y hacemos testicia en los hijos del caos y la niebla Han llegado ¡Hermán! 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 María, 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 María. Moná, esos no son monstruos, ¿verdad? No, no te preocupes. Ni siquiera que sean monstruos, está ahí fuera tu papá para protegernos. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal tío! ¡Soy el rebelde, un superviviente! ¡Los niños, van! ¡Corren! ¿Qué niños? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Corre, corre libre! ¡No pides atrás! ¡Corre, corre, corre libre! ¡Ya te alcanzarán! ¡Corre libre! ¡Corre libre! ¡Siempre está el final! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!